El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y el presidente Danilo Medina encabezaron una asamblea nacional electoral con todos los candidatos a cargos municipales a nivel del territorio nacional con el objetivo de trazar las estrategias y líneas de trabajo con miras a los comicios del próximo 16 de febrero. Castillo vaticina que la mayoría de los candidatos de esa organización política ganarán, pues el PLD obtendrá más del 70% de todas las alcaldías del país y los aspirantes que no resulten victoriosos se sumarán a su gobierno a partir de agosto próximo. Igualmente el candidato presidencial destaca que hoy en día el PLD está más activo, dinámico, operativo, unido y más fuerte que nunca. Rumar Dos Anches, Noticias, Siva o Visión.